de los consejeros con tarjetas Black, si estas últimas informaciones han mejorado sus expectativas o les han enfadado más. Bueno, Mamen, es un día raro para ellos, para los preferentistas, porque de un lado es obvio que han recibido esta noticia, estas nuevas imputaciones, pues de buen agrado, pero por otra parte la realidad es que ellos siguen sin cobrar su dinero y sobre todo que cada mañana se levantan con los detalles, Beni, buenas tardes, de esa vida de lujo que llevaban los consejeros de Bankia, que a estas alturas Bankia no se ha devuelto el dinero y cada día os desayunáis con un detalle más indignante. Hola, buenas tardes, pues sí, encima que no dormimos por la estafa que nos han hecho los mayores, que es horrible, encima cada día nos levantamos con una sorpresita, ahora con los coches de lujo de 100.000 euros, o sea, ellos viviendo a todo grande, yéndose de señoritas de compañía, de club, de masajes, de buenas comilonas, y aquí los preferentistas aguantándonos y manteniendo a nuestros hijos, que no podemos mantenerlos, porque están parados, solo no hay derecho a lo que han hecho, y el mes se con la canoa y con la tía esa ahí al lado, pero bueno, y los preferentistas en verano metiendo los pesos en un barreño de agua porque no podíamos ni ir a la piscina, no hay derechos, son unos delincuentes y unos ladrones, y lo que pido para ellos es, perdón, que devuelvan el dinero y luego la prisión. A ver, muchos compañeros nuestros, muchos, me da mucha pena ya mayores, han fallecido, sin recuperar su dinero, no hay derecho, delincuentes, ladrones, a mí se ha quedado el país, a mí se ha quedado el país. Bueno, muchas gracias, Benia. A ella le deben 45.000 euros, yo quería hablar también con Miguel Ángel, a Miguel Ángel le deben 68.000 euros, en tu caso, estafados, Miguel Ángel. Hoy han tocado los coches de lujo, esta mañana, o cuando has leído el periódico, ¿qué sensación se le queda a uno? Bueno, pues se te queda cara de tonto, porque no puede ser, lo va conociendo todo el mundo ya esto, y cada día sale una cosa nueva, y pasado mañana saldrá otra, y yo creo que vosotros nunca vais a ir al paro, porque con esto tenéis un montón de trabajo. O sea, muchas gracias, Miguel Ángel. Ya ves el ambiente que hay hasta ahora aquí en la Puerta del Sol, como cada jueves desde hace tres años. Los mamen, los preferentistas, se reúnen aquí a las seis de la tarde en la sede de Bankia. Hoy, un jueves más, han vuelto a hacerlo, y nosotros a estar un jueves más con ellos.